El miércoles hubo una reunión, hay avances, como dicen ellos, hay avances, como se dice en todo. Podemos tener novedades la semana que viene de un ingreso. Nosotros acá necesitamos por lo menos cuatro, cinco en la zona. Tenemos casos muy duros, porque yo los estuve recorriendo. En Roca dejaron dos personas, uno en la caja y uno que hace todo, una compañera. ¿Sin gerente? No existe más en ese lugar de gerente. Te dan otro título ahora, que suponete vos, no sé. Ahora le ponen cualquier título comercial, pero ese hace todo. El reclamo de jubilado, el reclamo de algo que pasó, el préstamo para un agropecuario, etc. Todo acá es una persona. Ya tiene problemas de salud. Roca, Camilo pasó lo mismo, Valdicera pasó lo mismo, Sintra pasaba lo mismo. Y en Sintra lo pudimos revertir un poco políticamente. Porque yo me tomé el trabajo de, por ahí uno tiene relación con ciertos intendentes. Porque esto es político, no es netamente comercial. O sea, a mí no me podés decir vos, como presidente del Banco Córdoba, como director del Banco Córdoba, que el Banco Córdoba pierde plata en Roca. Un ejemplo que doy, puede ser Valdicera. Bueno, no me podés decir eso, porque el Banco Córdoba no está para ganar plata. Si bien no está para perder, no está para ganar, como el Santander, el Francés, Galicia, etc. Que es una parte privada. Ellos, si no anda el boliche, se van, listo, punto aparte. Y ellos, ahí no nos podemos meter mucho. Podemos, hay un tiro y afloje con los privados, pero hasta ahí. El Banco Córdoba es distinto. Y eso es lo que por ahí, son las discrepancias, las diferencias que tengo yo, sobre todo con el presidente, que ya me la hizo saber. Porque, bueno, ven las notas que se hacen en la zona y no le han gustado. Bueno, pero es un problema de él. Yo hago mi trabajo y él hace el suyo, estamos en la vereda del frente. Yo estoy para otra cosa, no estoy para ganar plata, él sí. Pero en ese ganar plata está el ser humano. Volvemos a lo que te decía antes, que comentaba antes. Entonces, yo no puedo tener cuatro sucursales con dos personas donde tienen que hacer todo y lo presionan. Porque no es que, ah, vos te quedas acá. No, te exigen. Si te equivocas, tenés que poner plata. Y si te equivocas, dos veces te echan. Entonces, todo es complejo para el empleado que quedó. Entonces, lo manejamos políticamente para que el intendente nos dé una mano. Pero, ¿qué pasa? Yo te nombro a Camilo. Camilo, ¿qué voy a hablar con el intendente? Si el intendente es el número uno del que está en contra del gobierno de Córdoba. El Banco de Córdoba pertenece al gobierno de Córdoba, responde directamente. Entonces, no tenemos ahí una llegada como para decir, che, dame una mano. Bueno, en Sintra sí. Yo soy amigo de Kiko Méndez Pá, entonces, bueno, automáticamente se pusieron en contacto con el director del Banco Córdoba. Pudimos manejarlo distinto y no van a quedar dos personas. Porque, aparte de todo lo que yo te estoy hablando, en el banco hay medidas de seguridad que cumplir. O sea, vos, Miguel Cabrera, o los gerentes que vos conocés, no es que van mañana a las 7 de la mañana, abren el banco, prenden las luces. No, tenés que entrar con un policía, para abrir los tesoros tiene que venir otra persona y entre los dos poner la clave y abrirlo. O sea, hay un montón de cosas, las alarmas, etcétera, etcétera, que también tienen dos claves. Entonces vos tenés dos personas. Esas dos personas, che, mirá, tengo el nene con fiebre, voy a llegar tarde, la clave mía es A, B, C, D, y uno hace todo. Después vienen los problemas. Porque abrió la puerta, se encontró con 6, 7, 10 millones de pesos, porque mano va de habernos bancos, y che, no están malos. Y yo le dije, ¿dónde está ahí? Yo no estaba. Y te echan. Entonces en ese tiria floje, que por ahí las autoridades de los bancos no lo ven, porque están encerrados allá, en una oficinita, todo muy lindo, el secretario te ve, ya te atiendo, todo muy lindo. Acá no pasa eso, es otro mundo. Pero cuando hay un problema, ruedan las cabezas de estos chicos.